Cuernos de la oveja Argali También se conoce como oveja de montaña, y es el ovino más grande del mundo, pudiendo llegar a más de un metro de altura. Se pueden encontrar distribuidas por las montañas del centro de Asia, y suelen ser reconocidas en el mundo por no tener ni el más mínimo miedo a las alturas, y además por sus majestuosos cuernos en espiral. Las astas de estos óvidos son la herramienta de seducción más genial entre los machos Argali, y los usan para embestir a otras ovejas para competir por su pareja. Sin embargo, a pesar de su extraordinaria apariencia, estas ovejas tienen un destino trágico con el que tienen que convivir. Porque sí, sus enormes cuernos, además de ser un arma potencial contra otras ovejas, también pueden causarles una lesión fatal. Pero no por los golpes, los resisten mejor que un saco de boxeo. El problema es que sus cornucopias nunca dejan de crecer, así que la parte escalofriante es que a medida que las ovejas envejecen, se hacen tan grandes que pueden perforar sus mejillas y llegar hasta lo más profundo de su propio cráneo. Colmillos de Bavirusa Este animal es un miembro salvaje y casi desconocido de la familia de los cerdos que vive en partes aisladas de Indonesia. Sin duda tiene un toque especial en su apariencia, y es por sus colmillos en forma de bucle. Si los observan bien se darán cuenta de que pueden ser los familiares más cercanos de Pumba, pero con un problema dental grave que necesitaría de varios años de buena ortodoncia. En este caso los colmillos también cumplen una función dentro del apareamiento, pero no lastiman con ellos a otros cerdos, en realidad son parte de su apariencia. Y tal y como los dientes blancos y rectos son atractivos para nosotros, entre más largos y rectos sean los colmillos en los Bavirusa, más atraerán chicas. Además, como en la guerra y en el amor todo se vale, de vez en cuando boxean intentando romper los dientes de sus rivales. Ahora, tal y como en el punto anterior, si el animal vive lo suficiente, los colmillos crecen fatalmente dentro de su frente. Así que díganme ustedes, Smashers, ¿qué preferirían? ¿Una vida larga o una corta llena de conquistas? Pezuñas de caballos Quizás algunos de ustedes se hayan preguntado al igual que yo, ¿por qué los caballos les ponen herraduras? ¿Y si será o no un procedimiento doloroso? Bueno, para los que tenían mis mismas dudas, la respuesta es que al igual que nosotros nos cortamos las uñas regularmente, o al menos algunos, los caballos necesitan que se recorten sus pezuñas cada dos meses para asegurarse de que crezcan en una forma adecuada, para que de esta forma no se destruyan sus articulaciones. Así es, lo que yo no sabía es que a los caballos les crecen las pezuñas como aletas, y desgastan sus cascos por caminar sobre suelo duro, rocas y cosas así. Solo piensen en lo doloroso que es caminar con una uña enterrada, pues los caballos también necesitan una pedicura de vez en cuando, y la labor humana aquí es indispensable. El herrador recorta el casco, lo lima y acondiciona, para que los caballos estén cómodos, no se lastimen y lo más importante, no les dé artritis. Cuando necesitan una herradura es como unos zapatos, permiten estar cómodos en cualquier superficie. Picadura de abeja Existen pocas cosas más dolorosas que el piquete de una abeja malhumorada que te alcanza en vacaciones para arruinar tu diversión. Pero lo cierto es que tal vez nosotros somos los que nos llevamos la mejor parte en estos incidentes, a menos que seamos alérgicos, claro. ¿Por qué? Pues porque las abejas fallecen después de picarte. Una abeja solo pica cuando percibe una amenaza para su colmena. Así que cuando está lejos de su colmena en busca de alimento, rara vez ataca a menos que alguien la pise o la manipule con brusquedad. Y cuando pican, lo hace dejando tras ella parte de su tracto digestivo, músculos y nervios. Así que no sobrevive. Ustedes estarán preguntando por qué la naturaleza repite este trágico instinto. Y la verdad es que las abejas obreras no se reproducen. La única forma en que pueden asegurarse de que sus genes se transmitan es protegiendo a su colmena. Entonces cuando sienten la más mínima amenaza, hacen uso de su única arma. El aguijón con el que bombean toxinas de un saco de veneno. Y sueltan feromonas para avisar a otras del peligro. LANA DE OVEJA Todos hemos tenido un acolchonado saco de lana para mantenernos calientes en los días de frío. Y por lo mismo mucha gente asume que un abrigo de lana de oveja se corta solo por razones económicas. Pero la verdad es que es una actividad que beneficia a ambas partes. Lo que sucede es que la lana de las ovejas es similar a nuestro cabello en el sentido de que crece continuamente. Y las ovejas no tienen la capacidad de mudar de forma natural. Lo que hace que la esquila o el corte de cabello sea una necesidad absoluta. De hecho, si no se esquila a estos animales, corren varios peligros. Tal y como le pasó a la oveja australiana Chris. Él entró en el libro Guinness de los récords mundiales tras haber sido hallado perdido con una enorme cantidad de lana. Que lo hacía lucir gigantesca y deforme. Tanto que corría el peligro de que todo su cuerpo fuera aplastado por el peso de su lana. Quedarse ciego o llenarse de parásitos. Al final esta oveja fue esquilada. Y le retiraron 41,1 kilos de lana. La cifra más alta para una sola esquila. Tortugas sobre el caparazón. Seguramente han visto que estos reptiles se voltean todo el tiempo. Así que mientras puedan enderezarse, no hay nada de qué preocuparse. El problema es que si una tortuga se atasca de espaldas, existe la posibilidad de que fallezca en poco tiempo. Y al parecer existen varios trágicos casos en los que puede suceder. Por ejemplo, si una tortuga se cae de espaldas y le da la luz solar directa, puede sobrecalentarse y sucumbir en minutos. Ahora, si una tortuga accidentalmente se voltea mientras está bajo el agua, también existe la posibilidad de que se ahogue o fallezca a causa de las temperaturas bajo cero. Otra contingencia y la más cruel, es cuando las tortugas machos caen hacia atrás después de la cópula. Pues si no pueden enderezarse, sucumben de hambre. La verdad es que, la capacidad de una tortuga para enderezarse después de caer de espaldas, depende de la especie en particular. Ya que algunos tienen cuellos largos y musculosos que les facilita darse la vuelta. Pero no todas pueden hacerlo. Así que si ven alguna volteada, no duden en ayudarlas. Cuernos de venados En el mundo animal, un buen par de astas son importantes durante la temporada de apareamiento. Como ya lo hemos visto, los machos usan sus engordaduras para pelear por la atención de las hembras. Y la verdad, son todo un espectáculo digno de ver. Porque sus enormes cuernos permiten que luchen sin lastimarse la cara. Pero a veces, las contiendas no salen según lo planeado. Y las astas de los machos se atascan. Lo que la mayoría de las veces, resulta en un final fatal para ambos animales. De hecho, a finales del 2019, un video de un grupo de vecinos en Michigan se hizo viral. Cuando lograron liberar a dos venados atascados. La situación se veía muy mal. Debido a que tras intentar acercarse varias veces, los animales huían desesperados y asustados. Al menos, hasta que cayeron en un arroyo. Afortunadamente, en medio del agua y antes de que se ahogaran, un hombre logró separarlos con una motosierra. En seguida, los ciervos corrieron felices de que pudieron salvar su vida. Y aunque puede que ahora sean considerados menos guapos, están vivos. Marsupial arriesgado En Australia, unos científicos quedaron estupefactos mientras estudiaban a un pequeño marsupial llamado Antechinus. Pues tras descubrir las mieles del amor, pasó a estar ocupado durante dos o tres semanas haciéndolos sin parar. Como lo oyen, el Antechinus se aparea con tantas hembras como puede. En encuentros que pueden durar hasta 14 horas cada uno. Y no se detiene. Se le empieza a caer el pelo. Se deteriora, su sistema inmunológico no puede combatir las infecciones entrantes. Y sigue hasta que su vida íntima termina por desintegrarlo. Este escalofriante comportamiento ha molestado a los biólogos durante tres décadas. Y las conclusiones que tienen es que se debe a que las hembras no sobreviven muy bien después de la reproducción. Por lo que los machos se ven obligados a cubrir sus apuestas apareándose con la mayor cantidad posible. Pero otros sugieren que los machos están siendo altruistas. Sacrificándose para dejar recursos para la próxima generación. Porque resulta que son de los más tiernos y escalofriantes. Cuernos de vacas Al parecer las vacas suelen tener vidas mucho más complicadas de lo que cualquiera de nosotros podría llegar a imaginar. Y uno de sus grandes problemas son los cuernos encarnados. Esto quiere decir que en algunos casos la curvatura de los cuernos crecen desafortunadamente hacia el mismo cráneo. Atravesándolo y perforando su cabeza. Estos seguramente son en principio tan molestos como para nosotros las uñas encarnadas. Pero al final pueden suponer un problema grave para el bienestar del ganado. Y causar dolor y sufrimiento innecesario. La verdad es que muchos granjeros optan por eliminar los cuernos de sus vacas. Pues un ganado que no tiene cuernos tiene menos probabilidades de sufrir de esto o de dañar a otros animales. Y además puede ser más fácil de mover y manejar. Eso seguramente lo recuerda muy bien Philip Dickinson. Un agricultor británico de 67 años que recibió un toque de queda de 12 semanas. Después de no cuidar adecuadamente a una de sus vacas. La sentencia se dio por no actuar sobre el sufrimiento evitable e innecesario de una vaca bajo su control. Y para completar tuvo que pagar cargos de cerca de mil dólares. Aves que se picotean Y sí, existen pájaros que se arrancan las plumas y se picotean a sí mismos con tanta fuerza que le causan graves heridas. Estoy hablando de una de las condiciones más frustrantes para un veterinario o los dueños de aves. Inicia con un desplume sorprendentemente rápido. De hecho un ave puede perder las plumas en cuestión de una noche. Pero lo verdaderamente preocupante es cuando empiezan a herirse a ellas mismas. Hasta que puede volverse un trastorno potencialmente mortal. Es más común entre las cacatúas y los agapordis. Aunque el problema también puede afectar a miembros de otras especies. Las aves generalmente muerden su propia carne a la altura del pecho. Pero el daño puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo hasta ser fatal. Lo triste es que el desplume no ocurre en la naturaleza. Entonces es culpa de los humanos. Solo sucede en las aves que sienten estrés y ansiedad por el cautiverio. Aves Kamikaze Además de las terribles aves que se lastiman a ellas mismas con sus picos. También existen cientos de pájaros kamikazes. Que terminan sin vida tras volar hacia un bloque de apartamentos en China. Lo que tiene desconcertando a muchos científicos. Así es. Un bloque de apartamentos en la ciudad de Bautou. Está coleccionando lindos pero tímidos amiguitos con alas. Que caen todos los días en su terreno. Tras las escalofriantes imágenes que se publicaron en noticieros. Científicos tomaron muestras de las aves para descubrir el porqué de los decesos. Pero la única respuesta que tienen es que la mayoría de las aves se han estrellado directamente contra las ventanas de vidrio transparente. Antes de caer en picado sobre el concreto en la base del edificio residencial de ladrillos. Una teoría es que los pájaros se asustan tan fácilmente con el ruido que entran en pánico. Y vuelan directamente hacia el vidrio al intentar escapar. No sé ustedes. Pero yo no quisiera vivir ahí. Orangután adicta. Los cuidadores del zoológico Taru Yuruk de Indonesia. Trasladaron a Tori y a su pareja Didik de 20 años. A una pequeña isla lejos de los visitantes para que llevara a cabo su embarazo. Y bueno, lo curioso de este caso no fue exactamente el nacimiento del bebé. Sino que Tori ganó fama después de que comenzó a imitar a los fumadores humanos. Debido a que los clientes del zoológico habían contribuido a que empezara a fumar. Dado que arrojaban cigarrillos en su jaula. Y la alentaban tomándole fotos y videos. Entonces cuando quedó embarazada, los cuidadores del zoológico trataron de convencerla para que dejara de fumar. Ya que nada, nada funcionó. El mejor plan que se le ocurrió al zoológico fue mudarla a una pequeña isla junto con su pareja. Con la esperanza de que los árboles, las lianas y las vistas del parque le hicieran olvidar el cigarrillo. Y aparentemente funcionó. Tras el nacimiento de su pequeño hijo Yokowi. Avispa Torturadora Uno de los insectos de aspecto más imponente que vemos en la naturaleza es un animal relativamente cool. Porque no representa un gran riesgo para nosotros. Las avispas ignumen son grandes. Y parecen aún más grandes y peligrosas debido a lo que mucha gente piensa que es un aguijón grande. Pero la verdad es que no es un aguijón en absoluto. Es un órgano que las avispas hembra usan para poner huevos. Y lo escalofriante de estas avispas es la forma en la que ponen sus huevos. Las avispas ignumen son parásitas. Las hembras casi siempre ponen sus huevos en el cuerpo de otro insecto. Con mayor frecuencia en orugas. Para empeorar este horrible caso, una vez que los huevos eclosionan, consumen el cuerpo del insecto huésped. Antes de comenzar el ciclo de vida. Por alguna razón me da alivio. Porque no hacemos parte de sus víctimas. La espiral de hormigas. Una de las más extrañas imágenes que pueden encontrarse en la vida real o en internet es un molino de hormigas. Un fenómeno observado en el que un grupo de hormigas se separan del grupo principal. Y cuando pierden la pista de las férmonas comienzan a seguirse unas a otras. Formando un círculo que gira continuamente sin parar. Hasta que las hormigas eventualmente perecen de agotamiento. El gran problema en este fenómeno es que muchas especies de hormigas son ciegas o casi ciegas. Así que usan la técnica seguir como única solución para orientarse. El fenómeno es un efecto secundario de la estructura autoorganizada de las colonias de hormigas. Lo que significa que cada hormiga sigue a la hormiga frente a ella siguiendo sus hormonas. Que funciona hasta que algo sale mal. Y una multitud de hormigas desfilan disciplinadamente hasta el fin. Lo que sinceramente suena horrible. Y bien Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con este quedo sorprendido por las extrañezas de la madre tierra. Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos fue su favorito. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!